Bienvenidos a otro video amigos, soy JPOJOSEPKEMON y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate, la Nintendo 3DS y hoy les traigo aquí al canal otro combate con el equipo de Acheskineta, me encantó un montón, un equipo bastante bueno tristemente no dio el resultado final que esperaba, pero bueno, el día de hoy esperemos, roguemos porque si lo haga así que sin más, quisiéramos salir rápidamente, ojalá que les guste un montón y que lo puedan apoyar y en este video podamos alcanzar la pequeña meta de tan solo 700 likes para más y más pero bueno, vamos a darle rápidamente el día de hoy, ok, ok, ayer hicimos un trabajo bastante bueno, sinceramente me gustó lo que pasó, en parte sí, en parte no, porque el combate que ganamos lo hicimos totalmente por suerte y el otro fue como de paliza, es que el problema con este equipo es que siempre un combate sale de lujo y el otro no tanto, es lo malo, saben, ok, 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 pero bueno, vamos a ver que ahora fácil tampoco es que vaya a ser verdad, tampoco es que vaya a ser absolutamente nada, pero nada fácil y lo saben perfectamente bien pero bueno, para comenzar en este caso, este, creo que en cualquier momento este Seismito me viene bastante bien ya que para demasiado bien a casi cualquier Pokémon del rival, lo cual para mí es bastante bueno también debería traer por ejemplo aquí a este, ok, no estoy, ok, Hydreigon me gusta, sinceramente es un Pokémon bastante bueno el cual puede hacer cosas bastante padres y aparte sin Mune, lo cual siempre es bueno y para culminar podría ser una buena elección Electros, aunque tengo mis dudas, pero es el único que le pega super eficaz a este Seismito, saben, es el único que le pega super eficaz, lo cual siempre hay que tener en cuenta siempre hay que tener en cuenta, eh, vamos a ver en este momento con qué diablos va a comenzar ahí está, japonesita, esto nunca es bueno, pero en fin, eh, vamos a ver qué tal nos va en el primer combate del día de hoy ok, 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 claro, por cierto recuerden que subimos combate todos los días sin falta a las 10 de la mañana, hora México, 5 de la Torre de España para que nunca se lo pierdan porque el combate siempre está, siempre va a estar, se lo aseguro amigos míos vamos a ver, ok, 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 creo que en este momento podría ser una jugada buena para mí comenzar con el tema del Danza Lluvia, así, ok, puede que me mate, puede que no sinceramente no tengo la más remota, ya puede inclusive que estoy jugando bastante con el tema de que Chance y este Pokémon no me convenga tanto ok, ida y vuelta, afortunadamente esto no debería ser muy eficaz ok, 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 damn, shit, man, esto no es bueno esto no es absolutamente nada, pero nada bueno, eh, no es nada bueno vamos a ver que ahora va a meter a este Charizard y lo más seguro es que sea la variante griega lo cual para mí sería bastante malo es que fijo va a ser, fijo lo va a ser no me queda otra más que tirar del Hidrogomba a muerte aún soy más rápido de momento vamos a muerte con esto y... estoy seguro, esto... ok, bien, es el X, perfecto no sabía que era el X, pero me viene neta bastante bien que lo sea porque al menos no me queda el clima, lo cual para mí es bastante bueno aunque sabiendo que era el X, pues hubiera sido mucho, pero mucho mejor bien, ahí está, lo conectamos el neutro por donde está la lluvia aparte soy modesto y también tenemos lo que sea la vida esfera es imposible que lo aguante me gusta, me gusta bastante, eh, me gusta bastante, amigos míos ok, 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 ok el problema es que ahora este Pokémon con el ataque que todo mundo, todo mundo sabemos que tiene me va a joder la vida bastante bien podría cambiar aquí a Electros el problema es que como está aquí la lluvia no me viene absolutamente nada bien esto y lo saben, y lo saben pero no me queda otra más que jugármela es que... o podría... no, es que sacrificarlo tampoco es una opción tan viable así que lo que voy a hacer en este momento va a ser cambiar previendo el super obvio puño bala ok, 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 este Pokémon el problema aquí era bastante simple sé que me la jugaba perfectamente bien con este tema porque este Pokémon sí que me quita bastante vida y lo sé perfectamente y aparte yo lo mato de un lancellamas pero claro está que sin la lluvia porque ahora con la lluvia ya lo veo bastante jodido sinceramente pero gracias a la lluvia fue que matamos a ese Charizard, ¿saben? así que en cierto modo está bien, otro no tanto pero bueno, vamos ahora con lancellamas si vemos que el Pokémon no cambia ok, bien afortunadamente no cambia y creo que aguantamos otro más el problema aquí sigue siendo bastante simple ok, ok, no lo veo no lo veo, no lo veo, no lo veo creo que deberíamos aguantar otro si no me equivoco si no me equivoco ok, lo va a conservar en este momento es 100% seguro que el Pokémon tiene la cinta elegida y lo aseguro completamente completamente ahí está vamos a ver cuánta vida no le quitamos tanta vida eso es completamente cierto lo que haremos en este momento va a ser rayo no porque rayo tenemos un cambio completamente limpio y el rival lo sabe así que lo que voy a hacer aquí va a ser ir con el tema de vamos con volteo cambio ¿saben? tenemos chaleco asalto es obvio que lo aguantamos es obvio que aguantamos cualquier cosa con la que venga ok bien, 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 bien ok, 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 ok vamos a ver en este momento con qué viene claro está lo importante aquí es ver con qué diablos viene porque aún así estamos ah, bueno, bueno es que el problema es que desde este punto creo que no lo mato lo cual para mí sería bastante malo por lo que más quieras bien, ahí está perfecto está fuera de combate la pregunta ahora aquí va a ser bastante simple no tengo la más remota idea qué variante o qué sea este Pokémon este Electro ya está bastante, bastante tocadito así que sé que no lo va a aguantar por ende, la única opción que tenemos buena sería si o si Hydreigon aunque, bueno también meter a este a este 6mito puede ser una opción bastante viable y lo sé perfectamente bien siento que el combate lo podemos ganar si es que hacemos las cosas correctas ok, 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 ok ahí está, ahí está el problema ok, es que no sé qué tenga es que es el problema que no sé qué tenga puede que el Pokémon por alguna razón ojalá que sea Specs lo dudo bastante siendo sinceros pero está la posibilidad amigos está la posibilidad vamos con Hidroomba a muerte vamos con Hidroomba a muerte ok, ida y vuelta ok, ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta ok, 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 ok no tengo la más remota idea no tengo la más remota idea 78 debería aguantar otro ida y vuelta eso lo sé perfectamente bien la pregunta ahora va a ser será lo único que el Pokémon tiene ahí sí, tampoco lo sé no sé si el Pokémon ahora se encierra en esto o no vamos con Voltio Cambio vamos con Voltio Cambio igual, ok, me siento no es muy eficaz tenemos el chaleco a salto bien, ahí está perfecto sabía que lo podía aguantar en este instante ahora conectamos un golpe bastante fuerte ok, neutro bien ok, 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 ok vaya sidra ok, ok da igual no aguanto absolutamente nada de lo que me haga no aguanto absolutamente nada de lo que me haga y en este momento estamos en no me queda otra más que ir con Cometa Draco y lo sé perfectamente bien Onda Trueno ahora me quiere paralizar lo cual para mí es bastante pero bastante malo demasiado por lo que más quieras bien, ahí está no me paralizo y en este momento por favor muere por favor muere bien, ahí está perfecto es imposible que lo aguante y amigos míos esto puede haber solucionado bastante simple yendo solo y únicamente con Cometa Draco y listo pero sea como sea y al final el Pokémon está fuera de combate y viendo lo que está pasando creo que la cosa aquí fue bastante simple ahí está lo sabía me da bastante igual que te desconectes está ganado este combate ahí está vamos rápidamente por el segundo combate del día de hoy en el cual esperemos tener también bastante en esta ocasión no fue tanto suerte aunque el tema de la lluvia sí que me jodió bastante pero igual y fue bastante bueno igual y fue bastante pero bastante bueno me gustó la verdad la lluvia me sirvió bastante porque si no bueno Charizard igual y si moría de un Cometa Draco el problema es que aún tenía a este otro Caesar el cual lo aguantaba perfectamente bien así que ahí estaba en un problema bastante grande y ahí la solución era era jodida era de hecho no había una solución fácil saben lo bueno fue que lo matamos y lo importante obviamente fue no haber fallado el maldito golpe porque conociendo mi suerte el parálisis la hidrobotera bomba podían fallar y lo sabemos bastante bien amigos míos vamos ahora ya por el segundo combate del día de hoy esperemos que igual nos vaya bastante bien y bueno ahora sí ya podríamos decir que de cierta forma cubrimos en un 100% los Pokémon porque el Pokémon que me faltó el día de utilizar fue a este Seismito que ahora ya está de vuelta en el momento vamos a ver qué tal nos va obviamente por cierto también les quiero comentar que cambié a este cambié a este bueno este Toxicrack es la misma variante solamente que en este momento tiene la banda Focus porque le vi más lo vi más viable sinceramente dije sabes qué siento que puede ser mejor por el tema de que creo que le da más empuje saben creo que le da más empuje y aparte le ayuda un poquito más por ese lado pero hasta que no lo utilice no lo podremos saber amigos míos aunque bueno 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 hablando de cosas jodidas el equipo del rival es un equipo bastante original para qué nos mentimos trae Pokémon los cuales no se suelen ver tanto tal cual como Zoroark también como este Lilligant que son Pokémon bastante buenos Anfaros lo más seguro es que sea Mega aunque puede que traiga doble Mega que es algo bastante normal en el tema de japoneses ya que si un Mega ves que funciona pues va el otro lo utilizo bueno si no lo funciona pues el otro lo utilizo pero bueno ahora para mí va a ser bastante complicado esto y lo sé perfectamente bien ya que no veo una opción bastante buena con que comenzar podría meter perfectamente bien a este Electro que es una opción bastante interesante por el tema de levitación desarme chaleco asalto lo cual siempre es bueno así que el Pokémon repite también Toxicroak lo veo bastante interesante sería la opción correcta que debería mencionar ya que el Pokémon con el tema del Panda Focus Puño Hielo ok me viene bastante bien me viene bastante bien porque me cubre a casi todo y para culminar no tengo la más remota idea para culminar no les voy a mentir que no tengo la más remota idea podría ser este Seismito para parar de alguna forma a este Hipodon pero también este Cofra Grigus podría ser una opción bastante buena aunque no tanto porque el rival sí que me lo jode bastante bien Odrapion también no estaría tan mal no es exactamente como que el Pokémon más wow del mundo pero igual Idrapion saca la casta esperemos que la saque por favor aún así les quiero recordar que hay un nuevo canal ahora en el cual subo también video todos los días el canal está aquí abajito para que lo puedan checar para que le puedan pasar para que se puedan suscribir claro si es de su gusto pues si no aquí tienen Pokémon todos los días amigos todos los fucking días vamos a ver ahora que el rival va a comenzar con Lilligant ahora tenemos un problema bastante interesante sería ya que no sé si este Pokémon real es Lilligant o en su defecto el Pokémon vendría siendo Zoroark que ahí está una duda bastante bastante curiosa ¿saben? vamos a rogar porque el Pokémon sea bueno la pregunta ahora va a ser ¿qué base tiene este Lilligant? que no lo sé Lilligant tiene una base de 90 Toxicroak es mucho más lento que el Pokémon así que no me conviene tanto pero creo perfectamente que el Pokémon puede ser Zoroark ¿por qué? porque ya me lo han hecho ya sé puede que el Pokémon si que lo sea me la juego me la juego me la juego ahí está pulso noche claro que lo es porque lo sabía ¿por qué? porque lo sabía es Zoroark ahí está oh Dios que buen daño que buen maldito daño Dios que maldito sea buen daño me gusta me gusta me gusta bastante me gusta bastante ok podría meter aquí a Drapion una opción bastante buena no lo voy a negar aparte lo que tiene para pegarme con esta no es súper eficaz Toxicroak así aguantamos el tema del Focus Ash que me viene bastante bien ok Drapion es la opción mejor Drapion es una opción bastante buena porque en cualquier caso ahora que lo estoy viendo si este Pokémon obviamente va a traer a Lilligant Drapion es la mejor opción porque bastante simple como lo digo vamos con cuidanos iba a básicamente si este Pokémon si el rival trae a Lilligant lo más seguro o lo que normalmente suele pasar con este Pokémon es que el Pokémon me tratará de dormir porque es lo que hace lo que mejor le conviene pero bueno si me trata de dormir hipotéticamente onda certera eh onda certera ok a alguien tenemos que le gusta jugarle albergas ahí está ahora lo conectamos al menos ya está fuera de combate lo cual para mí es bastante bueno aún así tenemos un Pokémon el cual debería poder aguantar bastante bien casi cualquier cosa el problema ahora va a ser este Pokémon lo quiero obligatoriamente para Lilligant porque aunque creo que no soy más rápido que ay no quien quieras menos tú quien quieras menos tú quien quieras menos tú vamos con desarme no me queda otra más que ir con desarme afortunadamente soy más rápido que él ok ok lo de siempre lo de maldita sea mente siempre esto siempre pasa siempre pasa ok creo que lo tengo creo que lo creo que tengo la jugada correcta saben amigos creo que tengo la maldita jugada correcta Drapion creo que es más rápido que Lilligant creo que Drapion es más rápido ok claro que lo soy claro que lo soy Lilligant lo más seguro es que el Pokémon me queda a dormir y como Drapion tiene la Lumberry la jugada más inteligente obviamente sería hacer lo que voy a hacer a continuación ahí está terremoto soy inmune lo cual para mí es bastante bueno en dado bueno en este instante se va a dar el seguro de habilidad ahora le pegamos super eficaz con poder oculto hielo por 4 por cierto la cosa es que si tiene enfado me viene bien porque si tiene enfado un cambio de toxina el cual afortunadamente yo sabía que era lo mejor le cambiaba el tema del bandafogo y saben que lo jodía completito vamos ahora con poder oculto puede que el rival piense que me la juego bastante sacrificando por completo a un Pokémon y lo sé perfectamente bien sé que puede que me esté jugando bastante pero siento que si me la juego puedo ganar si me la juego podemos ganar aquí la opción siempre te la juegas es una pues es una opción peligrosa pero siempre está la maldita oportunidad para ganar lo que vamos a hacer ahora va a ser bastante simple puño hielo reitero tenemos el maldito bandafocus aunque me pegue super fuerte a más 1,5 lo aguantamos con un PS ahí está aparte era crítico aparte era crítico señores pero da bastante igual porque el objetivo principal era obviamente romperle el bandafocus o lo que tuviese el compensación al fin el Pokémon está fuera de combate lo cual para mí es bastante bueno ahora el problema recae en que no sé si este Lilligant no sé bien de que vaya saben no sé bien de que vaya y lo sé aunque tengo mis dudas en contra del Pokémon porque puede que tenga bandafocus puede que sí ah es que ok solamente le queda un Pokémon y el Pokémon puede ser peligrosísimo lo sé perfectamente ok lo que voy a hacer aquí va a ser me la juego con la me la juego con lanzamugre porque puedo ser más rápido puede que sí puede que no cualquier cosa puede pasar lo sé perfectamente bien ok ok me la voy me la voy a jugar amigos míos me ok es neta por qué por qué por qué es mi única pregunta por qué diablos aún te quedaba una oportunidad de ganar sabes aún te quedaba una maldita oportunidad de ganar no entiendo sinceramente qué pasó no entiendo no les miento sinceramente no tengo la más remota idea de qué diablos acaba de pasar Lilligard no les miento lo tenía casi todo para ganarme casi todo para ganarme es que sí me podía ganar sin ningún problema me podía ganar sin ningún problema la opción para él era bastante simple me tira un poder a un somífero es más rápido que yo si fuera full velocidad que lo más seguro es que lo sea o también puede que no realmente la variante que yo conozco la variante que se me hace la mejor la más estándar es en efecto la variante de sleepover también la de quiver dance bueno trae quiver dance a poder oculto a roca o fuego puede ser y con cualquier sos me jodía completamente la existencia así que el combate ya lo tenías completamente hecho no sé por qué te saliste no lo entiendo la verdad para qué les miento no le encuentro el remoto sentido pero bueno en fin vamos a ver hablando de sentido sin encontrar que ahora nos enfrentamos a vaya 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 reverendo equipito saben reverendo equipito amigos ok 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 vamos a comenzar con este electros también traeremos aquí a lo que sería el buen mozo de kofagrigus y para culminar traeremos a hydragon me gusta me gusta bastante lo veo peligroso no les miento el rival va a ser bastante peligroso lo sé perfectamente bien pero me la juego ahí está vamos a darle vamos a darle en este instante el problema es que ahora este combate ya lo veo mucho más complicado de lo que vi los anteriores el rival anterior no lo voy a negar aunque ahora me han tocado dos japoneses que apagaron la consola y a lo mejor tenían sueño a lo mejor se les fue el internet a lo mejor no sé les tembló la pussy lo más seguro pero en fin vamos a darle rápidamente a esto porque ya está el combate final el otro día no traje tres combates y varia banda me ha estado comentando que porque en algunos he traído solamente dos como les he comentado últimamente he tenido un montonal de cosas que hacer he tenido los días súper ocupados entonces si quiero subir el combate al día si quiero subir todo lo que tiene que ser cuando cuando tengo que hacerlo y lo tengo que subir en el momento la única opción que tengo lo siento bastante pero es a tratar de de grabar lo que pueda cuando pueda desafortunadamente hay días en los que no me sale el tiempo no lo complemento y ahora con otro canal es mucho más difícil por eso es que hay días en los que nada más no puedo espero que lo entiendo de hecho gracias por entenderlo lo sé que lo entienden perfectamente bien porque lo comenté en algún video en el cual creo que el tema ya quedó completamente sellado por así llamarlo vamos a ver debería poder aguantar casi bien cualquier cosa que me quiera hacer así que en este momento aunque lo normal es que él quiera cambiar aquí a este Garchomp porque siempre suele pasar casi siempre pasa que quieren cambiar así que lo que voy a hacer va a ser prever a su maldito Garchomp ¿saben por qué? porque casi siempre pasa casi siempre lo cambian al Pokémon y si lo cambian para mí sería bastante bueno el otro día me pasó que el Pokémon se gustó con enfado pues bueno ahora si va a pasar pues sabes que ahora te voy a prever previamente Onda certera Onda certera Onda certera señores ok 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 Onda certera ahí está bien me gusta ahora no va a cambiar si trae a Garchomp obviamente no lo va a meter de ninguna forma vamos ahora con volteo cambio le juega le gusta jugarle le gusta jugarle y lo saben afortunadamente lo aguantamos perfectamente bien afortunadamente lo aguantamos y en este momento el ay dios aparte reverendo crítico que me viene fantástico amiguitos míos aunque creo que en este caso el volteo cambio con la potencia a la mitad no pega más fuerte que el poder oculto así que sí que importó y importó bastante amigos sí que importó y importó bastante y importó en serio JP que diablos ok a Hydreigon es una opción bastante buena Hydreigon me gusta bastante Hydreigon es un Pokémon bastante chévere Hydreigon es un Pokémon chévere y cool básicamente es lo que es chévere y cool es todo lo que hay es todo lo que hay amiguitos míos vamos a ok Garchomp hay dos opciones sabía que lo tenías por eso fue que me la jugué sabía perfectamente que lo tenías por eso fue que me la jugué ahora la pregunta del millón es simple él obviamente no sabe que yo soy Scarf solamente ustedes saben que yo soy Scarf ahora si él es Scarf estoy jodidísimo completamente pero si no lo es yo me lo jodo yo me lo jodo dale 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 sabes que dale sabes que dale ahí está perfecto no lo es ahora por lo que más quieras no traigas el maldito banda Focus por Dios no me lo creo no me lo creo estamos fuera estamos estamos fuera estamos completa absolutamente fuera de combate ok 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 bien la única opción que tenemos aquí va a ser a Crawfragus si o si vamos ahora con lo que sería infortunio obligatoriamente ahí está enfado enfado es que ahora tiene momia afortunado el piel tosca la neta es que me da bastante igual para que les miento el piel tosca me da igual me suda completamente los executors cualquier piel tosca para este pokemon pero bueno el problema ahora va a recaer en lo siguiente le queda un pokemon más lo más seguro es que sea mega kangaskan lo firmo en un 100% amigos lo firmo en un maldito 100% y si es kangaskan creo que me viene mediana ok lo sabía lo sabía lo sabía perfectamente bien afortunadamente tenemos juego fatuo que es bueno siempre ok la mega evolución la cosa ahora aquí va a ser bastante simple no sé que tenga el pokemon para que les miento no sé el pokemon tanto así de que vaya ok puño y hielo señores afortunadamente este pokemon tiene una es neta es neta es neta es neta es neta es en serio que ok ok va 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 me lleva me lleva me lleva completa y rotundamente esperamos un segundo voy a volver a poner la cámara ok justamente cuando sientes cuando sientes que le acabas de meter a el rival la paliza de su maldita vida pasa esto cuando sientes que le vas a meter al rival la paliza de su mal gracias gracias bien ahí está perfecto quemado papu y lo mejor de todo es que ahora el pokemon no tiene amor filial así que el pokemon ya está completamente completamente jodido lo triste es que yo no lo toco en absolutamente nada pero tengo un pokemon en el cual oh si si que lo toca vamos ahora con divido dolor porque porque es lo que mejor me conviene lo que mejor me va y es que aparte ahora es neta es neta o sea es neta es en serio lo que está pasando no me la estoy creyendo sabes no me la estoy creyendo amiguito mío es en serio ok vamos a ver quien aguanta más afortunadamente el pokemon tiene el jodido amor filial saben tiene el jodido amor filial bueno ya no lo tiene mejor dicho que para mi es bastante bueno ok lo que casi lo mismo que me quita con esto es lo mismo que me recupero con la vida con los restos así que igual y el a la larga termina perdiendo más así que para mi esto me sale bastante a cuenta vamos a vamos es que el divido dolor era desde hace rato es que era desde hace rato amigos míos esto era desde hace rato saben ok ok bien ahí está perfecto ahora esto me gusta me gusta lo que veo y me gusta bastante para que les miento ahí está perfecto listo el rival ahora sabe que no tiene sabe que está completamente jodido porque al parecer el día de hoy para que para los que lo extrañaron stolpy the best stroller in the world está de vuelta está de vuelta es que ya no tiene nada que hacer y el rival lo sabe el rival sabe que no tiene absolutamente nada que hacer por ende hoy le metimos una paliza hermosísima a los japoneses espero que les haya gustado un montón obviamente que lo puedan apoyar a muerte especialmente porque el día de hoy vimos un poquito del retorno de stolpy que creo que todo el mundo le encanta o puede que algunos no pero bueno sea como sea hoy lo vimos gracias por tener apoyos en más ingresos ojalá que nos podamos ver aquí el día de mañana recuerden 10 de la mañana hora méxico 5 de la torre de españa y así mismo saben que si es la primera vez que en un video pueden suscribirse porque subimos video todos los días igualmente el nuevo canal está por aquí abajito para que lo puedan checar y también por aquí abajito está el tema del juno porque ahí hacemos directo todos los días para que también lo revisen porque se pone bastante padre y adiós amigos